TikTok es un sitio repleto de entretenimiento banal y simple. Muchos de sus videos y creadores de contenido más famosos se dedican a hacer el material más sencillo posible para que pueda llegar a más gente. Algunos dan pena ajena y otros pueden llegar a hacer que perdamos la fe en un mejor futuro para la humanidad. No son pocos los tiktokers que se dedican a hacer el mismo baile o reto del momento, llenando la plataforma del mismo contenido genérico y vacío. Millones de personas alrededor del mundo ven ese tipo de videos. El espectador encuentra espectáculo ocioso en todos lados. ¿Se puede nadar contra corriente de ese mar de diversiones y risas tontas? ¿Acaso hay algún antídoto? La respuesta es que sí. En TikTok ya existen videos valiosos, por lo que señalar a la aplicación de ser solo contenido basura es erróneo. Casi cualquiera que haya utilizado TikTok para fines educativos puede confirmar esa afirmación. Así que el problema de criticar a TikTok como lo peor que le ha pasado a las nuevas generaciones es reflejo de un terrible desconocimiento. En anteriores capítulos hablé de los problemas que rodean a la plataforma. Ahora toca hablar de sus puntos positivos. Antes de proseguir, de acuerdo a un estudio realizado en China, el 28% de los encuestados lo utiliza para aprender. Dejemos de tratar a sus usuarios como gente sin cerebro. Es momento de defender a TikTok. En TikTok existe la divulgación. ¿Y qué es esto? Es una manera de acercar el conocimiento científico al público no especializado. Se busca comunicar y difundir diversos temas de la ciencia. El divulgador puede utilizar analogías y simplificaciones con el objetivo de explicar de la mejor manera posible. Puede utilizar las herramientas que considere necesarias y divulgar en distintas plataformas. Todo eso se encuentra en las cuentas dedicadas precisamente a la divulgación, los llamados edutokers. No hay nada que evite que alguien haga buena divulgación en TikTok. La única limitante es el tiempo, la cual es muy importante, pero aún se puede lograr en sus maneras más simples. Esto lo realizan personas especializadas. Hay profesores y académicos de distintas disciplinas divulgando su conocimiento. Tenemos gente con doctorados haciendo TikToks educativos. Y eso no les quita seriedad, ni los hace menos profesionales. Puedes encontrar divulgadores de todo tipo. Voy a mencionar algunos. De ciencias naturales, Biblioteca de Cristal, Robocito, Javi Santaolalla, La Bióloga Life, Profesor, John Bajoaba, Saúl Cortés Martínez, Ibelic Science y Real Science Bob. De ciencias sociales está Economistic, Gerardo Vera MX, The Political Economist, Para Social Studies, Historia para Tontos, Muniz-22, El Urbi-Nah, De Humanidades y Filosofía, Filosofía Pop con Fer Bustos, Gustavo el Filósofo, Eya Moldavski, Filosofía para el Orto, The Science of Philosophy, Marta 19 Filosofía y Mitch Blunt. No siempre concuerdo con estos divulgadores, pero hacen su trabajo, algunos mejor que otros. Si buscas bien, podrás encontrar algo de la disciplina de tu interés. Química, geografía, física, economía, sociología, biología, astronomía, psicología, antropología, etc. Deja tus divulgadores favoritos de TikTok en los comentarios. Y no olvides seguirme ahí. También tengo cuenta. La cocina es uno de los aspectos más importantes de nuestra sociedad y tiene un impacto cultural enorme. Piensa en la felicidad que te produjeron las recetas de tus seres queridos o las clásicas recetas de tu abuela o madre. También en la satisfacción que te genera cuando cocinas algo y te queda riquísimo. Pues en TikTok puedes encontrar mucho contenido de este tipo. Cuentas como la joyita de la capital oficial, chef en proceso, joven parrillero, robigrill con el quechille, a Ketalabad, que es una señora de 92 años, y mandoka, que es una fusión entre poesía y cocina. ¿Se puede aprender a cocinar de forma decente solo viendo TikToks? ¿Se puede hablar por completo un idioma solo viendo TikToks? Posiblemente, aunque no estoy seguro. Pero sí tengo la certeza que puedes aprender mucho de un idioma si sigues a las cuentas que se dedican a enseñarte. Podrás reforzar algún idioma, aprender vocabulario, escuchar correcciones de errores comunes y mucho más. Definitivamente, es un gran apoyo para cualquiera que quiera aprender un nuevo idioma. Algunas cuentas tienen a profesores de idiomas compartiendo sus conocimientos de manera gratuita, los cuales te pueden enseñar hasta estructuras gramaticales. Aime está ayudando a mejorar mi inglés y también para aprender francés. Esto último con cuentas como El punto es que hasta en el proceso de aprendizaje de un idioma, TikTok puede ayudar bastante. Toma eso en cuenta si te estás planteando seriamente el hablar una nueva lengua. El apartado artístico de TikTok es una maravilla. Hay desde gente haciendo reseñas, recomendaciones, análisis de pinturas, música, literatura, cine, compartiendo fragmentos de escenas, etc. Hasta personas que muestran sus propias creaciones, por ejemplo, cortometrajes o canciones. También hay cuentas de sitios más grandes, como el Museo del Prado o la Royal Opera House. En ese lado de TikTok, te puedes encontrar videos sublimes que te llenarán de toda serie de emociones. Conocerás obras de las cuales no tenías idea o te interesarás más por aquellas que ya te habían llamado antes la atención. También en esta parte, tienes expertos de sus respectivas áreas hablándote y compartiéndote más sobre el apasionante mundo del arte. TikTok es otro medio para experimentar, y difundir el arte. Hay que aprovecharlo. Tutoriales como edición de video, programación, arreglar algo en casa, cómo bailar, utilizar mejor Excel, cómo hacer mejores presentaciones, consejos para ser más amigable con el ambiente, aprender a escribir mejor, consejos para estudiar, cómo vestirse, degustar un buen vino o whisky. Pero no todo se trata de aprender algo. También es posible entretenerse de buena manera. Te puedes encontrar videos con un humor demasiado bueno, hasta sofisticado a veces. Algunas parodias que seguramente te provocarán una buena risa, paisajes hermosos de distintas partes del mundo y etc. Para hacer una analogía, es YouTube con menos tiempo de duración y un algoritmo que parece funcionar mejor a veces. Debemos quitar el prejuicio de TikTok como un sitio repleto de tonterías vacías. Repito, las hay, pero hay mucho más que eso. En cualquier plataforma vas a encontrar basura, pero también contenido que vale completamente la pena. Es cuestión de saber buscar. Pero no para de salirme videos de un chaval recomendándome que viva bebidas energéticas tupe. Es más, me anima a que sustituya el agua por ellas. A ver papá, digamos que TikTok te recomienda videos según tus intereses. Juzgar al todo por una sola parte del mismo es incorrecto. TikTok no es perfecto. Tiene fallos y muchos, como los mencioné en los otros capítulos. Pero si se le da la oportunidad y tanto creadores como consumidores de contenido hacen bien las cosas, puede ser una excelente plataforma educativa de todo tipo. Haciendo que soltar la frase, lo aprendí en TikTok, deje de ser tan mal vista, dejemos de ser tan elitistas. Obviamente, en un video de máximo 3 minutos, no vas a encontrar el sentido de la vida, una reflexión filosófica nunca antes vista o el conocimiento que puedes encontrar leyendo varios libros. Esta plataforma puede ser un apoyo para profesores que en busca de adaptarse a las nuevas tecnologías lograrán un mejor aprendizaje de parte de sus alumnos. Hay algunos que lo están haciendo ya. Solo pensemos en figuras como Julio Profe, que gracias a un canal de YouTube ha logrado enseñar a millones de jóvenes. Tomando en cuenta los millones de usuarios activos diariamente en TikTok, no aprovechar semejante oportunidad solo por verlo con malos ojos es hasta arrogante y necio. Gente, esfuércense por hacer de esta plataforma un lugar mejor porque tiene el potencial de serlo. Empecé esta serie hablando sobre TikTok y una sociedad entretenida hasta morir y terminé defendiendo a la plataforma. El mundo no es blanco y negro, tiene muchos grises. Al final del día, el uso que le damos a la tecnología depende de nosotros. ¿Y tú qué aprendes en TikTok? Deja eso en los comentarios, así como cuentas que sigues y explica qué contenido hacen. Bueno, hasta aquí este capítulo. Ve a ver el resto. Estoy seguro que te resultarán interesantes. No olvides suscribirte y darle a la campanita para que no te pierdas futuros videos. Dale like, comenta y comparte. Eso me ayudaría bastante. Sígueme en mis redes sociales, incluyendo TikTok. Y recuerda que me puedes donar vía Ko-fi para apoyar este canal. Sin nada más que decir, se despide Eric. Te mando un, no sé, TikToker abrazo. Hasta la próxima.